¡Feliz año! ¡Muy buenas Krakens! ¡Feliz año 2018! y empezamos el año con un nuevo vídeo de Marco Creativo y esta vez vamos a hablar de gráfica publicitaria os voy a dar unos consejos que son consejos que yo doy a mis alumnos antes de empezar a plantearse un proyecto de gráfica publicitaria, cosas que tenemos que tener en cuenta y truquitos que os voy a dar para que esas gráficas publicitarias sean más impactantes vamos a ir viendo ejemplos de diseñadores gráficos y de estudios tanto de España como fuera de España y todos los enlaces de todos los diseñadores y todos los estudios lo tenéis en la descripción así que todos a mirar los trabajos de esta gente que realmente merecen mucho la pena así que sin más dilación vamos a empezar. Primer consejo busca una idea hay que transmitir algo, una emoción, una característica, una ventaja o si no existe ninguna característica o ninguna ventaja clara de ese producto o ese servicio tenemos que intentar crear una necesidad porque sería interesante este producto o servicio para mí qué cosas me puede aportar que me pueden ayudar a tener una vida mejor a ser más feliz a tener un mejor rollo con mis amigos tenemos que analizar todas las características de este producto o servicio sobre el que vamos a trabajar y detectar aquellas cosas que pueden ser muy interesantes para ese público ese concepto y ese mensaje que tenemos que comunicar esa idea tiene que ir direccionada a ese público objetivo por eso tenemos que saber cómo se comporta, qué gustos tiene qué códigos visuales son los que encajan con ese público objetivo todo eso es lo que va a confeccionar un poco la idea, la esencia y la semilla de mi gráfica publicitaria tenemos este ejemplo de Pep Carrillo que es un diseñador que nació en Palma de Mallorca pero que su estudio está ahora mismo en Madrid en este ejemplo vemos claramente cuál es la idea qué es lo que queremos comunicar es una gráfica publicitaria para un consorcio de rehabilitación de teatros y cómo uniendo esos dos mundos de la rehabilitación y el teatro podemos generar un mensaje que sea directo, claro y muy rápido y fácil de ver y también tenemos aquí otro ejemplo de Vicente García Morillo cómo sacar esos valores que tiene la gente que le gusta la noche, que le gusta la fiesta que le gusta la música unir todo eso y generar este elemento gráfico que conecte muy bien con ese público objetivo al que vamos dirigidos Consejo número 2 si me lo habréis escuchado muchas veces menos es más cuanto más sencillo sea el mensaje y más sencilla sea nuestra gráfica publicitaria va a ser mucho más fácil de que quede grabada en la retina y en la memoria de la gente que está mirando esta gráfica hay que eliminar todo lo que sobra todo lo superfluo y quedarnos solamente con aquellas cosas que sí son necesarias que aparezcan en nuestra gráfica organiza toda la información crea una jerarquía qué cosas son más importantes qué cosas son un poco menos importantes así hasta el elemento menos importante de la gráfica coloca aquello grande que sí que quieras que se vea bien y aquello que tiene que estar en la gráfica pero no es realmente tan importante coloca lo más pequeño tenemos aquí también un trabajo de Kim Marín que es un diseñador de Barcelona y vemos muy bien cómo sintetiza cómo se queda solamente con aquellos elementos que realmente son importantes de ver cómo juega con la geometría y cómo lo hace todo de una manera muy sencilla y aquí tenemos otro ejemplo de Xavier Exclusatrias que también es un diseñador de Barcelona y que también nos muestra a través del minimalismo y de cómo quedarse solamente con aquellas partes esenciales cómo podemos componer nuestras gráficas consejo número 3 coherencia tiene que haber coherencia entre todos los elementos que participan en nuestra gráfica tanto la parte tipográfica como la parte del color como la parte de la imagen o de la ilustración todo tiene que ir en la misma dirección y así poder dar mejor en la diana de nuestro público objetivo hay que tener en cuenta que en el mundo occidental la lectura va siempre de izquierda a derecha y de arriba abajo eso es importante para saber cómo tenemos que organizar nuestra información y que así sea más fácil de entender aunque a veces si rompemos el orden de lectura eso puede generar un impacto distinto y puede llamar la atención de otra manera así que también lo tenemos que tener en cuenta antes de desarrollar nuestra gráfica y va a depender mucho del mensaje y del público objetivo tenemos aquí un ejemplo de Juan Esteban Rodríguez diseñador valenciano y que nos deleita con esta gráfica para Betusta Morla donde vemos que toda la parte tipográfica y de color gira en torno a esta idea este concepto ilustrativo y todo eso al final hace que toda nuestra gráfica siga esa línea coherente de comunicación y tenemos aquí también otro ejemplo de un estudio alicantino amigos y colegas míos que son Nacho Evangelisti y podemos ver cómo todo va en la misma línea en la misma dirección tanto la parte tipográfica como la parte visual y también muy importante de nuevo el aire esas zonas limpias vacías que ayudan siempre a entender mucho mejor el mensaje y a que esa jerarquía visual se entienda y se vea mucho mejor consejo número 4 ubicación mira a tu alrededor analiza todos los elementos que hay a tu alrededor tanto en la calle como en el supermercado como en la universidad en la playa donde podríamos colocar nuestra gráfica donde realmente se podría ver la característica o la ventaja de nuestro producto de una manera más fácil y más rápida tenemos que intentar agudizar la creatividad para detectar aquellas zonas o aquellos elementos urbanos que nos pueden ayudar mirad este ejemplo de Jaungan Rubica Dubai donde a través de colocar nuestras gráficas publicitarias en determinadas esquinas podemos comunicar el problema en este caso es el dolor de cabeza y como nuestro producto Stopage puede frenar y parar ese dolor de cabeza y la agencia se centró en transmitir correctamente ese mensaje y aquí tenemos otro ejemplo de Sachi Indonesia donde utilizando los cables no sé si son de teléfono o de la luz o de lo que sea podemos comunicar para qué sirve y funciona nuestro producto que es pues un cortador de pelo nasal para que veáis muchas veces como a través del entorno podemos comunicar o bien la solución o bien cuál es el problema o bien la característica o la ventaja de nuestro producto o servicio así que muy atentos al entorno porque nos está dando muchas pistas de cómo comunicar mejor nuestro mensaje consejo número 5 color y contraste el color ayuda mucho a contrastar nuestro mensaje y hacer que sea visible a determinada distancia por lo tanto es importante qué colores vamos a utilizar y si podemos utilizar dos colores va a ser mucho mejor que utilizar muchos más colores porque nos vamos a poder centrar mejor en nuestro mensaje y vamos a poder llamar mucho mejor la atención del espectador tenemos aquí un ejemplo de Diana Dubina que es una diseñadora rusa y que también utiliza el color para captar la atención del espectador y a su vez también hace uso de tipografías en gran tamaño y de figuras humanas entrelazadas con esas partes tipográficas tenemos aquí también un ejemplo de Naa Luri que es diseñadora murciana y que también nos deleita con el uso del color y del contraste de dos colores para captar la atención del viandante consejo número 6 hazlo legible la elección de la tipografía es importante debe ir acorde tanto con el mensaje con el estilo y también con la distancia a la que se vaya a leer esa gráfica por lo tanto si es una gráfica que va a ir en la calle y que se debe leer a determinada distancia pues tendremos que utilizar tipografías a un tamaño mucho mayor debería ser interesante que tuviera peso y que estuviera contrastada del fondo para poder ser más legible no utilizar más de dos tipografías no es necesario de hecho muchas veces con una única tipografía podemos componer nuestro mensaje y además va a ser mucho más fácil de entender y de leer ese mensaje si utilizamos menos tipografías que si utilizamos muchas si tenéis que aplicar algún tipo de efecto sobre la tipografía hacedlo vosotros no utilicéis tipografías que tienen ya efectos incorporados porque no queda del todo profesional así que lo mejor siempre es que si queréis que esa tipografía tenga algún efecto hacedlo vosotros tenemos aquí un ejemplo de estudio menta que es un estudio de Valencia y vemos como aparte de que la tipografía está bastante bien contrastada del fondo tiene un gran tamaño y luego esos efectos que han incorporado los han realizado ellos eso es muy interesante porque le estás dando un carácter también único a lo que es la composición y tenemos aquí un estudio que es smoothly brand identity que es un estudio austriaco que a mí personalmente me gusta mucho y como vemos también en esta gráfica han colocado la tipografía un gran tamaño y con mucho contraste sobre ese color rojo para que sea muy fácil de ver y muy fácil de leer lo bueno que tiene este proyecto de gráfica para Opergrad es que este estudio ha definido una línea publicitaria para esta ópera y es algo que también se utiliza mucho en marcas y que viene muy bien tener en cuenta para luego a la hora de componer nuevas gráficas o nuevos carteles seguir siempre la misma línea visual consejo número 7 utiliza las manos no todo tiene que ser ordenador no todo tiene que ser digital tenemos muchas herramientas manuales que podemos utilizar y que pueden ayudar a que esa gráfica tenga un carácter único que sea mucho más interesante de ver podemos utilizar un collage hacer un bodegón de determinados elementos construir objetos de manera 3D con papel o con cartón no sé utilizar elementos de la calle de la naturaleza que nos puedan ayudar a componer y luego poder hacer una fotografía y tener ya la parte visual de nuestra gráfica publicitaria no tengáis miedo con las tijeras con el cúter cargados de herramientas también manuales y experimentar con nuevos caminos alejarse un poco de la pantalla hacer cosas más manuales que muchas veces no nos damos cuenta del potencial que hay en esas herramientas bueno Isidro Ferrer que es una referencia dentro de todo lo que es el handmade la construcción de nuevos elementos y comunicar a través de conceptos visuales es muy bueno en esto así que os aconsejo que le peguéis un vistazo tuve la suerte de participar en un taller de Isidro Ferrer y la verdad es que es muy muy creativo y es capaz de generar y crear mensajes visuales a través de elementos que a lo mejor tenemos en casa que no utilizamos de repente los llevamos allí y él le da una vuelta y no se le da como una segunda vida y eso es muy interesante porque a veces con cosas muy sencillas que tenemos por casa podemos crear mensajes muy impactantes tenemos también más ejemplos de otra diseñadora que es Noelia Lozano que es una diseñadora de San Sebastián que tuve el placer de conocer hace poco con el Brief Festival y es una crack con todo lo que es las manualidades el papel montar bodegones utilizando cartulinas plastelina no sé cualquier tipo de elemento manual que tú puedas tocar ella se denomina como una diseñadora táctil precisamente porque trabaja con los dedos y como no también tenemos aquí a un diseñador alicantino que es Erre Galvez que también es un amigo y que bueno es un crack haciendo collage tienes una idea y a través de dos o tres fotografías puedes hacer un collage puedes hacer un montaje luego haces una foto o lo escaneas ya tendrías la parte visual de tu gráfica pulsitaria y por último sáltate las formas ¿por qué un cartel tiene que ser rectangular? ¿por qué tiene que ser en 2D? no sé ¿qué posibilidades tiene la parte gráfica la parte visual de comunicación tanto en el exterior como en online en una página web? ¿por qué tiene que ir colocado en este sitio? ¿por qué no podemos interactuar de esta otra manera? la parte creativa es súper súper importante para captar la atención y para causar impacto en definitiva rompe las reglas tenemos aquí una campaña de Ogilvy que me encanta personalmente es una campaña que hizo para una asociación que se llama The Jump Yard Dubai y que es una asociación de artistas que pretenden comunicar y fomentar el arte local y a mí me encantó porque la idea, la esencia, lo que ellos querían comunicar era que perdieras ese miedo a la hoja en blanco y cómo comunicar ese miedo o ese terror al papel en blanco a través de estas caras de terror continuamos con la campaña que hemos visto antes de Young on Rubicon Dubai para Stop Age pues bueno ahora tenemos otra ejecución distinta también saliendo de las formas saliendo de lo normal, de lo establecido rompiendo estas gráficas en pedazos también para transmitir ese dolor de cabeza, ese malestar una vez que estamos delante ya recomponemos ese puzzle de pedacitos podemos ver la marca y podemos ver la gráfica correctamente y por último un estudio de diseño de aquí de España que es Bendita Gloria que son de Barcelona que también tengo el placer de conocer son muy osados en algún tipo de aplicación y les encanta probar cosas nuevas tenemos aquí una campaña que hicieron para un salón de peluquería y cómo generaron estos tipos de peinados utilizando una destructora de papel que es algo que tenemos muchas veces aquí al lado y que no nos hemos planteado de cómo podemos utilizar esta destructora para una campaña gráfica pues bueno aquí tenemos un ejemplo y tenemos aquí otra campaña de Bendita Gloria para Sabina Moda que es una marca de ropa y estos carteles también los hicieron bordados como veis salimos del estándar, salimos del 2D, salimos del papel generamos elementos que tienen volumen, que tienen relieves en definitiva la creatividad no tiene límites así que todos a crear, todos a sorprender espero que os hayan servido estos consejos nos vemos en próximos vídeos dadle like, suscribíos al canal hasta luego, chao chau 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 ¡Gracias!